Aseguran que Alejandra Guzmán le ofreció a Frida Sofía el 70% de su herencia a cambio de que se retracte y pida perdón a Enrique Guzmán. Tal parece que el escándalo que envuelve a la dinastía Guzmán Pinal no tiene fin. Ahora el medio TV Notas dio a conocer que Alejandra Guzmán, de 53 años, modificó su testamento para reducir la parte de su herencia que le tocaría a su hija Frida Sofía, de 29 años, con el fin de negociar para que ésta se retracte por haber dicho que su abuelo Enrique Guzmán la manoseó cuando era una niña. En este sentido, el medio antecitado platicó con una persona muy cercana a la intérprete y contó que si Frida acepta el trato, Alejandra le concedería una mayor parte de su herencia, pero si no, su heredero mayoritario sería el hijo de su hermano Luis Enrique, de 51 años, su adorado sobrino y ahijado. Alejandra está buscando la forma de mantener callada y tranquila a Frida. Para eso tomará su herencia como moneda de cambio. Si no se calla y sobre todo si no se retracta, no le tocará nada de su fortuna cuando ella falte, reveló la fuente al medio antecitado. De acuerdo con la informante, la hija de Silvia Pinal repartiría sus bienes entre Frida y su sobrino Apolo, y una fundación dejando a su primogénita el mayor porcentaje. Está dispuesta a cambiarlo con la única condición de que Frida pida perdón y se retracte. De todo lo que ha dicho contra su abuelo y toda la familia. Según lo que ella misma ha dicho, le dejaría el 70% a Frida, el 20% a su sobrino y ahijado, y el 10% para una fundación contra el cáncer. Más adelante, la fuente confirmó que la cantante cambió su testamento y puso como primer beneficiario al hijo de Luis Enrique Guzmán con el 80% de su herencia, de la que solo le tocaría a Frida el 10%. Alejandra modificó su testamento para dejarle una mínima parte de su herencia a Frida, y que su heredero mayoritario sea su sobrino, el hijo menor de Luis Enrique, quien además es su ahijado y lo adora. Esta decisión la tomó ella sola. Únicamente consultó a sus abogados, pero ya después, con unos tragos encima, se encargó de regar la información. Prosiguió la fuente citada por TV Notas. La fuente compartió que es casi imposible que Frida Sofía acepte la condición, pues enseguida supondrá que su mamá la quiere comprar. Conociéndola, lo dudó mucho, pues va a decir que su mamá la quiere comprar. Por eso Alejandra no se lo ha dicho directamente, pero sí tiene la intención de que lo sepa para convencerla de sentarse a platicar con ella, negociar y ponerle un punto final a esto. Finalmente, sobre el testamento de Enrique Guzmán, la fuente aseguró que el cantante sí dejó fuera de su testamento a Frida Sofía, y no cambiará de opinión, pues está muy molesto que por esta causa ha perdido varias propuestas de trabajo. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.